Para el sector agropecuario, los tratados de libre comercio están hechos para las transnacionales. Por eso el gremio insiste en un no rotundo para el ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Además, hay medidas fitosanitarias que con la Alianza del Pacífico prácticamente sería una burla. Además, nosotros tenemos tratados con los países que integran la Alianza del Pacífico y no exportamos prácticamente nada. Más bien, con esta apertura comercial hubo un sector que se le abrieron los aranceles, en el caso con Chile, y es la producción porcina. Y hoy día la producción porcina lo que ha hecho es desaparecer al sector de 7 mil que habíamos en estos momentos. Quedamos, porque yo soy un productor también de cerdos, quedamos 3 mil y resto según datos de Senasa. Según el sector, la Alianza vendría a abrir los aranceles de los productos que con el TLC de Estados Unidos quedaron protegidos del pago de impuestos. Hablamos de la importación de papa, cebolla fresca y hasta del sector café. Todos, pero en este caso, por ejemplo, ya entraría la importación de papa y cebolla fresca, que en estos momentos no están en el tratado. Además, ya entraría el sector café, las frutas, o sea, es que es todo, todo. Aquí no queda nada. Además, yo me voy a meter en un tema que no me corresponde, pero la pequeña industria, de igual forma, yo he tenido conversaciones con industriales donde la pequeña industria, la agroindustria y la industria desaparecen. El gremio tomará este miércoles la Asamblea Legislativa en su cuarto parlamento agroalimentario para demostrar su descontento con el ingreso a la Alianza, para pedir el fortalecimiento del Consejo Nacional de Productores y dar apoyo así al proyecto de ley de seguridad alimentaria. ¡Gracias!